Salve María con todos ustedes que nos siguen en este programa de Buenas Noches, bienvenidos. Saludamos a todos los que están siguiéndonos en este momento y a los que van a ver en este momento, se van a unir al programa, compartan para que todos puedan tener la oportunidad de escuchar estas meditaciones y de repente le pueden servir en la vida espiritual. Vamos a pedir a la Virgen María para que mande bendiciones para esta meditación. Acompáñenme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos comentando que Dios sustenta todas las cosas y como Él sustenta todas las cosas está atento a todo lo que sucede. Ni un cabello se cae de la cabeza sin que Dios lo permita. Entonces Dios está constantemente presente en todos los acontecimientos de la historia del hombre. Dios no es indiferente a todas las cosas que suceden en la tierra. El hombre muchas veces es indiferente y posiblemente indiferente contra el pecado. Nosotros no podemos ser indiferentes con el pecado. ¿Por qué? Porque existe la complicidad. El pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahí está nuestra complicidad en esa falta. Por eso no podemos ser indiferentes al pecado. Nosotros tenemos que tener una posición, la misma posición de Dios. Dios abomina el pecado. Con el pecado uno se aparta de Dios. Con el pecado uno trae consecuencias naturales, físicas y también espirituales. Trae consecuencias psicológicas. Entonces no podemos ser indiferentes al pecado porque el pecado trae después problemas sociales. Muchos pecados traen problemas sociales. Entonces como Dios no es indiferente al pecado, Dios va a tomar cuenta de esa falta y va a mandar una gracia para arrepentirnos. Pero si no nos arrepentimos nuevamente decimos que vamos a ser lanzados. Nosotros mismos nos apartamos de Dios cuando pecamos y si nos morimos no vamos a estar, no vamos a querer estar acerca de Dios, al lado de Dios por causa de nuestro pecado. Como Adán y Eva se apartó de Dios, se escondió cuando él cometió el pecado. Pues así dicen todas las escrituras, todos los teólogos, todos los moralistas nos dicen que el pecado nos aparta de Dios y cuando nosotros nos morimos no vamos a ir a recorrer a Dios. Nos vamos a apartar y nos vamos a precipitar nosotros mismos en el ajena, en el castigo eterno que se llama infierno. Por eso Dios nos da gracias para arrepentirnos, para cambiar de vida, para cambiar nuestra mentalidad. No ser indiferentes al pecado porque nos hace partícipes de ese pecado, de una participación fuerte si es el pecado grave, si es el pecado débil y más aún si es un pecado de algún pariente cercano o de algún conocido con el cual nosotros tenemos un vínculo de amistad o de familiaridad en el cual podemos corregir. Debiendo corregir no vamos a pecar de omisión y no vamos a ser indiferentes, vamos a ayudar a un alma que se salve. Y si dicen las escrituras, si un hermano salva a otro hermano, salva su propia alma y brillará en el cielo como un sol por toda la eternidad. Pidamos a la Santísima Virgen María esa fuerza necesaria para luchar, vencer con nuestras actitudes las acciones del pecado. Dios te salve reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.